Hola, soy Sofía y quiero invitarlos a todos a poder escuchar este lanzamiento junto a mis amigos Mariana y Diego y Melo Rodríguez Kuhn, espero que lo disfruten mucho si, esperamos que les encante y no les olviden de seguirnos también en las redes sociales Dios primero y Dios los bendiga tenemos en este programa algo especial para todos ustedes así que nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión ¡Suscríbete!